Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda parte del deck del abuelo, en este caso me demoré porque tenía que llegar hasta nivel 20 para tener la habilidad que me permitía colocar las cartas de Exodia en el cementerio, puesto que las cartas de Exodia, o sea sus partes, no se pueden comprar en ninguna caja, en ningún sobre. Bien, entonces el arquetipo Exodia, pues en este caso, o en este deck, constaría simplemente de la carta del legendario Exodia encarnado, esta carta es de nivel 10, no tiene ataque, bueno, tiene ataque, interrogación y defensa 0, entonces no puede ser invocado de modo normal o colocado, o sea no se puede invocar por sacrificio. Debe ser invocado de modo especial desde la mano, sacrificando un monstruo el prohibido, o sea una carta de Exodia, una de las partes, y no puede ser invocado de forma especial de otra manera, o sea no se puede utilizar resolución de monstruo ni nada de eso. Esta carta gana 1000 de ataque por cada monstruo el prohibido, o sea cada parte de Exodia que se encuentra en el cementerio, no es afectada por efectos de otras cartas. Una vez por turno, durante tu end phase, o sea al terminar el turno, añade a tu mano desde tu cementerio un monstruo el prohibido, desde el cementerio, entonces al hacer esto, pues pierde 1000 de ataque. Cuando esta carta es de estudia en batalla y mandada al cementerio, puedes mostrar cualquier cantidad de monstruos el prohibido, o sea las cartas, las partes de Exodia que yo tenga en la mano, ya sea ganadas por este efecto o las que haya recuperado. Si lo hago, robo una carta por cada parte que haya mostrado, entonces si tengo una parte pues robo una, y si tengo las cuatro pues robo cuatro cartas. Esto se hace con la facilidad de poder generar combo, ya que el deck de Exodia siempre necesita tener que robar cartas para encontrar las cartas que uno necesite, y pues tener las cartas de Exodia en la mano. En un deck de Exodia normal con las habilidades del Yugi chiquito, esto es súper fácil, o sea simplemente robar y robar y robar cartas, ya que las cartas de Exodia, las partes de Exodia, las dejan desde el inicio en el deck. Pero en este caso pues toca perder mil puntos de vida para ir colocando las partes de Exodia fuera del deck en el cementerio. ¿Cómo se pierden estos mil puntos de vida? Con Ciclón del Cosmos, pago mil de vida, destierro, carta, magia o trampa. O con Velo de Magia Oscura, pierdo mil de vida, invoco de modo especial desde el cementerio o la mano un lanzador de conjuros. ¿Qué lanzador de conjuros puedo invocar? A las adivinadoras, sería el segundo deck. Todas las adivinadoras, mentiras, solo la adivinadora del pasado, es un lanzador de conjuros de oscuridad. Tanto la de luz como la de agua, no se pueden porque una es luz y la otra es agua. Y solo se puede con la oscuridad. Entonces con este motor, lo que hago es pagar mil puntos de vida, invocarlas de modo especial, y luego hacer por sincro al caballero de carga de polvo de estrellas, cuyo efecto de robar una carta. Apenas yo invoque a este caballero, puedo empezar a activar la habilidad de colocar cartas de exodia, ya que no tendría cartas en el strike. Y bueno, ya que es muy difícil sacar este combo, pues me toca pelear contra un duelista de nivel 10. Un poco a la adivinadora de agua, y termina turno. Al pasar por un stand-by, sube 100 de ataque y sube el nivel en 1. Activa visión de fortuna, añado una carta adivinadora a la mano. Empleo llamada de la adivinadora, ya que contra una adivinadora puede invocar otra adivinadora. Desde el deck. Invoca la adivinadora del pasado. 1 y 5 son 6. Hago sincro. Activa efecto, robo una carta. Activa el velo de la magia oscura. E invoco de modo especial a la adivinadora del pasado. Por la habilidad, al perder mis puntos de vida, puedo colocar la cabeza de exodia en el cementerio. Y termino turno. Coloco. Coloco. Y termina el turno Sego 500 de vida Golpe de Asis Si es cara, robas cartas Empleo velo de magia oscura E invoco de modo especial A la adivinadora del pasado Activo la habilidad De la adivinadora del pasado Para cambiarse de nivel a sí misma Desterrando otra adivinadora Que tenga en el cementerio Como tengo una adivinadora desterrada Entonces empleo futuro de la fortuna Mando la adivinadora desterrada Al cementerio Y robo dos cartas Activa habilidad Para Colocar los brazos En el cementerio Mostrando una carta de Zodian a mano Empleo Ciclón del Cosmos Pierdo 1000 puntos de vida Selecciono una carta para desterrar Activo de nueva habilidad Colocando las piernas en el cementerio Mostrando una carta de Zodian a mano Coloco Y termino turno Termino turno otra vez Recupera 500 de vida Termino turno Termino turno Empleo factoría oscura De producción masiva Para seleccionar dos monstruos de efecto De normal Normales digo Del cementerio Y colocarlos en la mano Va a seleccionar las dos piernas Ahora Invoco la pierna derecha de Zodian Al tener una parte de Zodian en el campo Puedo invocar de modo especial A Zodian encarnado Este gana 1000 de ataque por cada parte de Zodian Que se encuentra en el cementerio Tengo 4 Así que gana 4000 Ahora Empleo la vara mágica La equipo A un monstruo lanzador de conjuros En este caso La empleará uno del adversario Y termino turno Al finalizar el turno Puedo seleccionar una parte de Zodian Y colocármela en la mano Pierde 1000 puntos de vida 1000 puntos de ataque Golpe de aces Sale y caras robo dos cartas Vara mágica Selecciono lanzador de conjuros Acto de efecto Robo las dos últimas cartas Que me quedan Empleo factoría oscura De producción masiva Para traerme los brazos Finalmente Empleo erupción oscura Para seleccionar un monstruo De oscuridad En este caso La cabeza Que tenga menos de 1500 de ataque En este caso La cabeza tiene 1000 Y teniendo La cabeza Los brazos Y las piernas Se activa el efecto Zodian Que me quedan Que me quedan De la cabeza De la cabeza ¡Suscríbete al canal!